Anderson, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar contigo. Un placer, un placer. Mira, tú te has convertido en un fenómeno de las redes sociales, ¿se puede decir así? Bueno, así lo dicen. ¿Cuándo tú comenzaste en las redes sociales? Y sé que lo ves como un negocio también, o sea, se ha convertido en esto, que me parece muy interesante. ¿Cuándo tú comienzas con las redes? Mira, en las redes sociales yo tengo un tiempo haciendo videos como hobby. Yo soy de los que tenía las redes sociales como un entretenimiento, un antiestrés, pero realmente lo tomo en serio hace dos años atrás, cuando ya las redes sociales comienzan a generarme ingresos, ya comienzo a ver las redes sociales como una carrera adicional que puede generarme para sustentar los gastos, que es lo que uno busca en cada trabajo y esas cosas. Entonces, desde ahí yo he tomado en serio lo que es hacer humor en las redes sociales. Pero, ¿se puede ver las redes sociales realmente como una forma de ingreso sostenible? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo funciona ese mundo desconocido para muchas personas? Correcto. Las redes sociales es algo tan amplio que para mí yo lo llamo una carrera ya. En estos tiempos las redes sociales vienen siendo una carrera. Todo depende del enfoque que tú les des. Todo depende de qué tú quieras proyectar en las redes sociales. Yo soy de lo que respeto todo lo que hace cada quien, porque si los creadores de las redes sociales las permiten gratis, yo no soy quien para decirle a nadie qué puede hacer o qué no puede hacer. En mi caso, yo sí controlo lo que hago porque yo lo veo como una carrera. Lo que pasa es que a través de las redes sociales tenemos la oportunidad ahora de marcas, productos, hacer su publicidad o ver a uno como influencer para sus marcas. Entonces, ¿qué te da eso entender? Que si dependiendo del trabajo que tú hagas, de ahí depende de cómo las personas, cómo esas marcas, que son los que uno busca la manera de llegarles cuando ya tú tomas esto como una carrera, se fijen en ti. Así lo veo yo. ¿Tú pensaste en algún momento que vayas a llegar a ser influencer? Jamás en la vida, jamás. Esto te digo, cuando cada persona que ha tenido éxito, la gran mayoría, eso te puedo citar a uno de los youtubers más famosos de habla hispana, que es Germán Garmendia, comienza uno sin pensar en el dinero, ¿me entiendes? Cuando tú comienzas en esto, tú comienzas como un matatiempo, como uno le llama. Pero nunca jamás pensé que esto me podría generar un ingreso de tal manera que dejé a un lado mi carrera de profesión para dedicarme seriamente a lo que es el humor en las redes sociales. Porque tú eres contador. Correcto. ¿Y qué tiempo tú duraste siendo contador? O sea, ejerciendo. ¿Llegaste a ejercer tu carrera? Claro, claro. Yo me gradué en el 2011 y trabajé a mediados de mi carrera en el área de contabilidad. Entonces, desde que me comencé a involucrar en esto del humor, tenía como la duda de qué va a pasar con Anderson. Cuando ya comencé a ver esto como una realidad, tenía la duda de qué va a pasar con mi carrera. Porque una cosa, te puedo decir, no es lo mismo tú dedicarte en lleno a una sola cosa que tener el tiempo dividido en dos cosas, que era lo que me pasaba. O hacía la contabilidad o me dedicaba al humor en las redes sociales. O sea, en algún momento tú lo llevaste conjuntamente. Claro, claro. Porque siempre lo hacía para el antiestrés, como te había dicho. Pero llegó un momento que fue una decisión muy difícil, donde dejar a un lado mi carrera de profesión para aventurar en esto, que es el humor. Porque cuando tomé la decisión ya de dedicarme a esto seriamente, no tenía todavía el sustento que me ha permitido las redes sociales tener como hasta ahora. Y cómo tú lo hacías? O sea, cómo manejabas el tiempo siendo contador y sacando tiempo para generar contenido para las redes, que es muy demandante. La gente no sabe, pero generar contenido cuesta. Y a veces hasta un minuto. O sea, se toma mucho tiempo. ¿Cómo lo hacías tú? Mira, todo es por amor a lo que tú haces. Todo se trata de la pasión con lo que tú lo hagas. Había días que yo me acostaba tarde de la noche, teniendo que levantarme temprano a trabajar. Pero mi trabajo siempre me ha gustado enfocarme en lo cotidiano. A veces a mí me dicen, tú no eres humorista, tú eres un crítico social que lo hace con humor. Hay personas que me han dicho eso. ¿Qué pasa? Es que cuando yo veía que pasaban ciertas cosas sociales, ciertos temas, yo esperaba, a veces me acostaba tardísimo. Y siempre mi esposa me decía, pero muchachos, pero acuérdame. Para mí eso era una diversión, yo poder hacer un video. A veces lo hacía sin el conocimiento quizás de lo que era crear contenido así de tal manera. Pero yo lo hacía sin la intención de que me vieran, no me importaba que me vieran 10 personas, como que me vieran 20, como que me vieran 100 mil. A mí eso no me importaba. Mi intención era hacer el contenido. Pero cuando tú empezaste a notar que se te empezaron a sumar los seguidores, o sea, quizás, no sé si tú desde un principio empezaste con los personajes que tienes, o sea, ¿y cómo surgen esos personajes? Sí, mira, tomar esto en serio así fue cuando uno de mis videos, cuando comencé con los personajes de las dos viejitas rezadoras, Plepla y Penitencia, hice un video de cuando yo estaba la chingunguya, en su momento. Entonces, yo hice un video y dije, bueno, hay que aprovechar ese tema en el momento, no tengo un personaje que me vaya a identificar con eso. Y ahí surgen esos dos personajes. ¿Y por qué una viejita, o sea, rezadora? ¿Por qué tú te inspiraste en algo? ¿De dónde surge esa idea? Los personajes nacen de la... el humorista se nutre de lo que es la cotidianidad. El humorista se nutre del entorno. Entonces, yo vengo de un campo donde el rosario, los rosarios, es algo famoso. Allá en Carrera de Yegua se hacen los rosarios. Entonces, como yo vengo de esa tradición, yo dije, déjame inventar con estas dos viejitas rezadoras y de ahí hago... pienso hacerlo con una. Yo dije, no, pero que no me va a dar el resultado, tengo que hacer otra viejita hablando Plepla. Y así le puse. Pues cuando veo que hago ese video, lo subo, ahí recibí el apoyo de cachicha en ese momento, de remolacha. Yo dije, no, pero esto hay que seguirlo. Ese fue como el... la espinita que me hizo a mí pensar, espérate, pero algo está pasando, que a la gente le está gustando mi trabajo en las redes sociales. O sea, que tú empezaste con la viejita rezadora. Anterior a eso, hacía más... hacía... pero no un personaje así en específico. Esos fueron los personajes que me... que me catapultaron, vamos a decirlo así. ¿Cuáles otros personajes tienes? Yo tengo un personaje de una... de una mujer que es la Tole, que le decimos la chapeadora. Sí, sí, sí. Hago un personaje de un... actualmente un personaje de un pastor, que utilizo la voz de un pastor real llamado Michael Carpiadosa, con el permiso de él, lógicamente. También hago un personaje de un haitiano, que me gusta aclarar esa parte. La gente... a veces hay alguna crítica con relación a ser algún personaje, una caracterización de un personaje. Eso es normal. Aquí se hace... en otros países se hacen boricua, se hace español, se hace personajes de presidente. Entonces la gente a veces se siente un poquito mal que uno hace un personaje de... de uno de nuestros hermanos haitianos. Eso no es una burla, eso es una sátira que uno hace simplemente para... para hacer humor únicamente. ¿Cuál es el personaje que tú ves que la gente le llama más la atención, que es el más aceptado? Mira, actualmente la gente acepta más mi... el humor como Anderson. ¿Ah, sí? Tú sabes, sí. Tú sabes que he notado mucho eso. Los personajes tienen su público. Ok. Pero la aceptación a mi trabajo así, sin ningún personaje, creo que llama más a la atención. Tú sabes que el humor actual y el humor actual y del futuro es el stand-up. La gente está percibiendo mucho lo que es el stand-up. Y el humor que uno hace con la persona así, la gente como que lo consume porque entiende que está mirando a ese Anderson, a ese Anderson que conocieron en las redes, el mismo Anderson quizá que conocen, que ven en la calle. Ellos entienden que esa misma persona es la que están mirando. Y creo que ahí está el éxito del humor que uno hace sin ningún personaje. Lo que yo hago es proyectarlo mi día a día. Yo no soy nada diferente a lo que yo hago en las redes sociales. ¿En serio? No soy nada porque esa es mi vida. Yo no hago ningún esfuerzo como para aparentar otra cosa. El humor no puede ser forzado. El humorista, no hay una profesión que diga estudie humor. El humor no se puede porque el humor tiene que ser algo que viene con el ser humano. O sea que tú mantienes todo el tiempo a tu esposa riendo. No, claro. Todo depende de lo que yo haga. Ok. A veces uno pasa por momentos difíciles. ¿Hay alguno que te haya marcado? Mira, para mí lo más difícil que puedo recordar fue el momento que yo me alejé de mi familia. Cuando yo vine a estudiar aquí a Santo Domingo, eso fue un momento difícil porque nunca yo me había alejado de mi familia. Y tomar esa decisión ya de comenzar una nueva vida, eso fue algo para mí difícil. Cuando tú sabes que ya tú te alejas para, vamos a decir, para tomar otro rumbo. O sea, fue una experiencia que aunque sabía que iba en busca de un futuro, en busca de una mejor vida, vamos a decir así, pero es un momento difícil cuando tú ves que tú tienes que dejar a tu familia, que nunca en la vida te has separado de ellos. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Viajabas cada qué tiempo a San Juan? No, ya cuando vine para acá viajaba cuando tenía chance. Yo vine a estudiar a la universidad. Entonces uno viene con una meta y un propósito y hay que seguir adelante. Eso no es que, eso no es que, porque tengo deseo de ir a ver a mamá y a papá, no, no, no. Hay que seguir adelante porque ya teníamos ese objetivo y había que seguir. ¿Pero te sientes conforme de haber dado ese paso? Claro que sí, claro que sí, porque eso son cosas que es el futuro. Mis padres, aunque teníamos ese dolor de alejarnos, pero ellos sabían que yo vine en busca de un sueño para acá. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Sí, agricultura. Mi mamá ama de casa, mi papá sigue siendo todavía agricultor allá en el campo. ¿Y hoy qué te dicen ellos? O sea, ¿cómo se sienten con todos estos logros que ven que tú has logrado, valga la redundancia? Mira, me gusta cuando mi mamá y mi papá me expresan que se sienten orgullosos de mí. Tú sabes que esto del humor, cuando yo tomé esta decisión, esto fue una locura, porque el hecho de yo dejar mi carrera de profesión y tomar este rumbo, eso es una locura para cualquiera. Porque esto es una aventura, pero lo que sí te puedo decir es que recibí el apoyo de ellos desde el principio. Yo tengo que agradecer el apoyo de mis padres. Siempre van a haber críticas negativas en cualquier decisión que tú tomes. Siempre van a haber personas que no creerán que tú lo vas a lograr. Pero si tu familia, si esa base, que son tus padres, te apoyan, yo creo que es la columna para sostener cualquier sueño. Señores, la gente a veces me pregunta, Anderson, ¿y cómo tú amaneciste? Yo le digo, hoy amanecí con ganas de comer dos, tres cositas, un locro de pica-pica, un plato de yuca blandita, rociarlo con cebollita, colocarlo en una ollita, que a la carguemos entre dos, echar dos libras de arroz con su cachucha, con con ponerle dos camarones de tres cuartas cada uno, media docena de rulos, por supuesto, sancochao, ponerle dos bacalaos en que se me da telera. Sí, como de esa manera es porque quiero cuidarme. Yo he visto morir de todo, inclusive hasta del hambre, pero de una perpejilla todavía no ha muerto nadie. Cuéntanos un poco de Alexandra, porque veo que ella está muy joven, ¿verdad? Pero ella va por la misma línea de tuya. Mira, Alexandra, mi primera hija, eso ha sido una bendición de Dios, creo que ha sido un regalo que Dios me tenía guardado, una niña muy inteligente. Bueno, no la he obligado a que haga esto, se ha vuelto parte ya de mi contenido, porque hago unos videos con ella, la gente la ha aceptado, de manera que hay que seguir con eso. Entonces, Alexandra, para mí yo no sé ni cómo definirla, porque sería tanta cosa buena de decir sobre mi hija que media hora, una hora no nos darían. Personas que dicen, los he escuchado, que las redes sociales dejan más que el cine, incluso, eso es tan así. Bueno, no sabría decirte realmente desde qué punto o qué persona lo ha dicho que esté tan involucrado en el cine, porque yo no he tenido todavía esa experiencia de medir cuantitativamente lo que es el ingreso a través del cine y en las redes sociales. Pero, ¿cuánto se puede más o menos de vengar en redes sociales? Depende también. En las redes sociales tampoco hay un precio establecido en las redes sociales. En las redes sociales no te puede decir que tú vas a ganar tanto. No. Todo depende lo que tú hagas, cómo lo hagas, a qué público tú hayas dirigido, porque en las redes sociales no hay un patrón. En las redes sociales sí hay criterios, dependiendo del contenido y dependiendo de las marcas que se te acercan o que uno se acerca para ser influencer, como se llama actualmente. Pero sí es una fuente de ingreso muy buena. Te lo digo porque a veces se malinterpreta las cosas. A veces la gente cree que sí y cree que no. Yo te puedo decir que las redes sociales actualmente me han dado la oportunidad de tener una mejor vida, tanto yo como mi familia. ¿Un humorista que tú admires? Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Siempre lo he dicho y mantengo, son mi inspiración. Raymond Pozo me inspiró a hacer trabalenguas, que también lo hacía, lo escribo. ¿Verdad? Claro, es uno de los contenidos también que hago en el programa de María Cela. ¿Una situación social que te preocupe? Actualmente me preocupa, me preocupa la política. Me preocupa la política, lamentablemente. Yo soy un crítico social, yo me gusta estar pendiente a lo que pasa en mi país. Pero siento que la política aquí se ha tomado, ha tomado un rumbo, que no es el que la ciudadanía quiere. Y siento que, no sé, no sé, no sé ni cómo explicarlo. Pero me preocupa. Siento que no se está, la política está tomando un rumbo que no es el que debería ser, ni es, creo, la finalidad con la que se hace política. Un día que tú recuerdes con mucha felicidad. Ay, el nacimiento de mi hija. El día del nacimiento de mi hija, aunque fue un día un poco difícil también, pero por una situación que pasó con mi abuela. ¿Y se puede compartir? Si mi abuela falleció ese mismo día, entonces lo único que te digo fue una felicidad, porque mi hija nació, fue el mismo día, pero mi hija nació primero. Entonces tú sabes, el transcurso del nacimiento de mi hija fue una felicidad, que eso no se puede explicar, señores. Ser padre es algo inexplicable, aunque después vino ese trago amargo un poquito horas después, pero ese día lo recuerdo, independientemente de todo ese día lo recuerdo. A pesar de que me marcó doblemente, pero el nacimiento de mi hija es algo histórico en mi vida. ¿Cómo tú te ves en los próximos años? Bueno, me veo siendo parte de lo que es el cine, porque voy enfocado a esa parte. El humor no es solamente, mi sueño no es quedarme en las redes sociales o seguir en la televisión, como actualmente estoy, sino continuar. Mi sueño es estar en el cine y ser un humorista o seguir con mi trabajo así, siendo aceptado como la gente me ha apoyado hasta ahora. ¿Y ya hay algún proyecto? ¿Ya has comenzado a tocar puertos? Sí, me han dado la oportunidad actualmente. Voy a estar en una participación en la película Los Leones, que fue una participación gracias a ese elenco que me dio esa oportunidad. Y realmente esa breve participación que he tenido me ha hecho sentir cómodo en lo que es el cine, por eso quiero prepararme para eso. Por eso quieres seguir. Correcto. ¿Tú perteneces al equipo de María Cela? Correcto. ¿Cómo te va con ella? Muy bien, muy bien. María Cela le agradezco la oportunidad, hace más de un año que fui a una entrevista y me hicieron parte de su equipo, que para mí ha sido una escuela, porque estar al lado de María Cela te puedo decir que ha sido una experiencia y ha sido una enseñanza para mí y para mi carrera. Una persona de esa trayectoria como María Cela, una persona que tiene una exigencia a la hora de trabajar, me hace a mí también mantener esa misma exigencia en mi trabajo, en lo que hago, esa misma disciplina que tiene el equipo de María Cela. El equipo de María Cela y ella como persona, me da a mí muchísimo, pero muchísimo que aprender. Es muy recta ella. Una persona exigente y esa exigencia a mí me ha enseñado, a mí ha sido una maestra, para mí María Cela ha sido una maestra. He adoptado con, trabajar en María Cela yo he adoptado algo que no lo tenía. Tú sabes que mi trabajo se basa en conocer, a veces hago algo para los invitados, hago lo que es una breve biografía de los invitados o hacer de manera jocosa la biografía de un invitado. Eso me ha enseñado a mí a investigar, que era un hábito que yo no tenía, que ya lo he adoptado, que te puedo decir públicamente, que lo he adoptado de la producción de María Cela. Ok. Entonces eso yo le agradezco como ella no se imagina. Bueno Anderson, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Para mí más que un placer poder estar aquí con ustedes.